Hola, estimados estudiantes de Introducción a la Formación Profesional en Contaduría Pública e Ingeniería Financiera, reciban un cordial saludo. ¿Qué quiero decirles en esta semana? Ya estoy collado en el tiempo de las notas del primer 60%, hoy es 18, debería estar el 60% de los que están en esta plataforma de la virtualidad, que es Campus Arroba Medellín, ya debería estar el 60% contado. Entonces, ya lo pueden revisar ustedes allá en la plataforma. En el sistema mañana subo esas notas del 60%. A ustedes los que están en la otra plataforma, que es el Campus Virtual, los de Contaduría y los de la parte presencial en Ingeniería Financiera, pues con ustedes vamos más lento, más suave, porque el curso de ustedes está para todo el semestre. En cambio, con los chicos de la virtualidad, este curso está comprimido para 8 semanas, 9 semanas. Entonces, por eso tenemos que tener esto listo. Espero que ya vean todas las semanas habilitadas, que hagan todo lo más rápido posible, porque ya se cierra el aprendizaje en este curso hasta la semana número 16. Y espero que la disfruten bastante. Espero que consoliden ese examen final, quienes no lograron hacer hasta la semana 12, pero que entiendan que este curso, más que ser una pesadilla, y hay varios que me demuestran que no lo es así, que es un curso para que ustedes aprendan, demuestren cómo su lenguaje va creciendo, cómo se van haciendo cada vez más tesos, más tesas, a partir de revisar conceptos que no son ajenos a su realidad y que vayan aprendiendo, acumulando ladrillitos de aprendizaje para ser cada vez mejores. Esto no es un llenado, esto es una construcción dialógica en la cual ustedes tienen que, como estudiantes del ITM, del Instituto Tecnológico, activarse para el aprendizaje, estar permanentemente comprometidos con ir a buscar en esos libros, en esas bibliotecas, ir a buscar en lo virtual el conocimiento a partir de las pistas que les vamos entregando como profesores, porque es lo que les va a pedir el mundo empresarial, que sean hábiles, proactivos, capaces de ir a buscar nuevo conocimiento para solucionar problemas cotidianos. Éxitos, que les vaya muy bien y vayan a ver las notas que ya para mañana las tienen en el sistema. Éxitos. Chau, chau.